Un saludo para Valeria Carranza Carloni, que me pidió que la saludara en el último vídeo, así que nada, un saludo y ya vamos con el vídeo. En estos últimos años hemos visto grandes remontadas en la Fórmula 1, desde pilotos que han empezado en posiciones muy retrasadas y que han acabado en posiciones altas, y de pilotos que han empezado en posiciones altas pero han perdido posiciones por alguna razón, pero luego las han podido recuperar de una forma absolutamente impresionante. Así que hoy vamos a ver las mayores remontadas de los pilotos de la temporada 2019, las vamos a ver todas excepto las de Nicolás Latifi, ya que ni siquiera ha debutado, así que empecemos ya. Hamilton ha tenido muchas remontadas durante su trayectoria en la Fórmula 1, pero para mí la mejor ocurrió en el Gran Premio de Alemania de 2014. En clasificación sufrió un accidente que lo obligó a salir desde la última posición, y en carrera hizo una grandísima remontada incluyendo además dos toques, uno con Raikkonen y uno con Jason Baton que le dañaron el coche, para finalizar adelantando a Fernando Alonso y acabar tercero solo por detrás de Rosberg que ganó la carrera y de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas no empezó de gran manera el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017. Subió un accidente con Kimi Raikkonen en la segunda curva, lo que le provocó un pinchazo en el enigmático delantero derecho. Eso le obligó a parar y cuando volvió a pista salió a más de una vuelta de Luis Hamilton que era líder de la carrera. Pero gracias a los safety car y a la bandera roja que hubo, Valtteri Bottas se pudo regrupar con toda la parrilla, y a partir de ahí solo quedaba adelantar y con ese cochazo de Mercedes lo hizo bastante fácil hasta adelantar a Lance Stroll en la misma línea de meta para conseguir la segunda posición. Sebastián Betes se clasificó en cuarta posición para el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012, pero fue descalificado debido a quedarse sin gasolina a final de esta, viéndose obligado a salir desde el pitlane. Y a partir de aquí tuvo que hacer una gran remontada que no fue para nada fácil ya que tuvo un toque con Román Grosjean que lo obligó a cambiar el adorón delantero, pero al final con ese Red Bull tan potente que tenía pudo remontar hasta adelantar finalmente a pocas vueltas de final a Jenson Button para conseguir la tercera posición, una remontada que bien pudo valer su Mundial en 2012. Charles Leclerc empezaba el Gran Premio de Brasil en 2019 desde la decimocuarta posición tras recibir varias sanciones por cambiar varias partes del motor, lo que obligó a penalizar. Y a partir de ahí Charles Leclerc hizo una gran remontada, tuvo una batalla bastante dura contra Norris y Ricciardo en la primera vuelta en la que casi acaba en toque y a partir de ahí remontó varias posiciones pasando a los Alfa Romeo, a algunos Red Bull, hasta finalmente aguantar a Valtteri botas detrás durante unas cuantas vueltas hasta que el piloto de Mercedes rompió motor. Al final, a unas cuantas vueltas del final, adelantó a Sebastián Vettel para colocarse cuarto. Pero a pesar de todo eso, tuvo un toque con el piloto alemán, lo que le arruinó esta remontada. Pero a pesar de este golpe, para mí esta es la mejor remontada que ha tenido Leclerc por ahora. Max Verstappen es un piloto que a pesar de su corta trayectoria en la F1, ha tenido que hacer unas cuantas remontadas. Y para mí, la mejor ocurrió en el Gran Premio de la Sede 2016. En esta carrera pasada por agua, cuando se marchó el safety car, que estuvo unas cuantas vueltas hasta que la pista fuera conducible, Max Verstappen adelantó a Kimi Raikkonen. Cuando se marchó el safety car, provocado por un accidente en Marcus Eriksson, adelantó a Nico Rosberg. Se salvó de un accidente en la última curva y el equipo lo hizo para poner neumáticos intermedios. Pero cuando Felipe Massa se chocó en la última curva y provocó un safety car, el equipo le obligó a parar para poner neumáticos extremos y salió a pista en la decimocuarta posición. Pero a partir de ahí, Max hizo una grandísima remontada que culminó adelantando a Checo Pérez por la tercera posición a dos vueltas de final. Y subiendo apoyo diciendo, ¿cómo he llegado hasta aquí? Soy mejor que todos, soy el dios de la lluvia. Alexander Albon sufrió un fuerte accidente en el Gran Premio de China en la última sesión de entrenamientos libres. Y a pesar de que ha sido ileso, su coche estaba totalmente destrozado y los mecánicos no lo pudieron reparar a tiempo para la clasificación, obligándole a salir desde el pitlane. Y a partir de aquí, Alexander Albon hizo una grandísima remontada que acabó acabando en décima posición llevándose un punto y el premio al piloto del día tras salir desde el pitlane y remontar diez posiciones. Carlos Sainz sufrió un fallo mecánico en la clasificación del Gran Premio de Brasil de 2019 que lo obligó a salir desde la última posición. Pero a partir de ahí, Carlos Sainz el día siguiente en la carrera hizo una auténtica remontada, haciendo pasadas espectaculares como la que le hizo a Sergio Pérez en la curva 1 lanzándose desde su casa. Y al final, con el accidente de Alex Albon con Lewis Hamilton, el piloto inglés fue penalizado, permitiendo a Carlos Sainz acabar en tercera posición y consiguiendo su primer podio en Fórmula 1. Lando Norris se clasificó en un décima posición para el Gran Premio de Bélgica de 2019. Y gracias a una gran salida y a los incidentes que hubieron en las primeras vueltas, se pudo colocar en quinta posición una quinta posición que aguantó hasta la última vuelta cuando el motor de su McLaren dijo basta y dijo por la radio. Daniel Ricciardo sufrió un accidente en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, lo que le provocó salir desde la décima posición. Jan Carrera, el piloto australiano, tuvo que entrar en boxeos en las primeras vueltas, ya que tenía el conducto de los frenos obstruidos por un plástico, lo que le hizo perder aún más posiciones. Pero a partir de ahí, el piloto australiano hizo una gran remontada que culminó haciendo un triple adelantamiento a Massa, Stroll y Hülkenberg para colocar en la carrera. Y gracias al problema de reposacabezas de Lewis Hamilton y a la sanción de Vettel, se pudo colocar primero una primera posición que nadie le pudo quitar, llevándose la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán tras salir décimo y perdiendo unas cuantas posiciones en las primeras vueltas. Estadano Conner estaba robando una gran quinta posición en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, pero cuando iba a adelantar a su compañero Sergio Pérez, al culminar el adelantamiento, se abrió mucho hacia el exterior y ambos pilotos de Force India se tocaron. El piloto francés perdió muchas posiciones debido a un pinchazo en el neumático trasero derecho y tuvo que entrar en boxeo saliendo en última posición. A partir de ahí, hizo una gran remontada hasta colocarse en tercera posición. Pero pronto llegaron Hamilton, Bottas y Vettel y hicieron perder esas posiciones, pero finalmente pudo acabar en sexta posición. Pier Gasly partió desde la séptima posición en el Gran Premio de Brasil de 2019 y pudo ganar unas cuantas posiciones debido a los incidentes que fueron ocurriendo por delante, hasta colocarse en una gran segunda posición que tuvo que aguantar al final en un duelo rueda a rueda contra Lewis Hamilton en la recta de meta. Al final pudo aguantar y se llevó una gran segunda posición y aparte nos dejó a todos los dos con su team radio. Dani Kibia partió desde una séptima posición en el Gran Premio de Hungría de 2015. Jan Carrera recibió una sanción de 10 segundos por adelantar por fuera de la pista a Lewis Hamilton y gracias al toque que tuvo su compañero Ricciardo con Nico Rosberg pudo ascender a la segunda posición. La sanción no le afectó para nada y pudo finalizar en esa posición, consiguiendo su primer podio en Fórmula 1 en una gran segunda posición. Chico Pérez no empezó de buena manera el Gran Premio de Sargallán de 2018. Tuvo un toque con Sergio Hérokkin lo que lo obligó a parar en boxes y salir en las posiciones más retrasadas de la parrilla. Y a partir de ahí hizo una grandísima remontada que culminó adelantando a Sebastián Mette tras este salirse de pista y acabar en una grandísima tercera posición que seguramente no se habría imaginado tras estar en las últimas posiciones en las primeras vueltas. Tras romper el motor en los libres, Lawson Stroll se clasificó en decimoctava posición para el Gran Premio de Canadá de 2019, pero gracias a Dios hizo una grandísima remontada por una vez y pudo acabar en una gran novena posición haciendo un auténtico carrerón adelantando a gente y todo y sin chocarse. Tras una sesión de clasificación pasada por agua, Kimber Raikkonen empezó el Gran Premio de Japón de 2005 desde una triste decimoséptima posición, pero gracias a Dios tenía el mejor coche de la parrilla. Hizo una auténtica remontada que culminó adelantando a Giancarlo Fisichella por fuera de la curva 1 en la última vuelta para conseguir la victoria partiendo desde la decimoséptima posición. Antonio Giovinazzi empezó el Gran Premio de Brasil de 2019 desde la decimoséptima posición, tuvo una buena salida que le provocó subir al top 10 y gracias a los incidentes de delante y a la sanción de Hamilton pudo acabar en una gran quinta posición llevándose 10 puntitos para casa. Kevin Magnussen empezó el Gran Premio de Rusia de 2019 desde la decimosquinta posición y tras el accidente de su compañero Román Grusian pudo remontar posiciones hasta la octava, pero finalmente Alexander Albu, que venía remontando también por detrás, la acabó adelantando pero finalmente pudo acabar en novena posición. Román Grusian tuvo una mala clasificación en el Gran Premio de la India de 2013 partiendo desde la decimoséptima posición. A partir de ahí, tras un incidente con su compañero Kimi Räikkönen, hizo una gran remontada, culminó adelantando al mismo piloto finlandés y consiguiendo una tercera posición que la celebró prácticamente igual que Verstappen en Brasil de 2016. George Russell perdió posición con Kubica y con Carlos Sainz en la salida del Gran Premio de Brasil de 2019 y estuvo unas cuantas vueltas detrás del piloto polaco sin poder adelantarle. Cuando este fue sancionado por el incidente que tuvo con Verstappen, Russell pudo ganar unas cuantas posiciones aparte de las conseguidas por los incidentes que hubo en la carrera y al final tuvo que aguantar a Grusian y a Hulkenberg para acabar finalmente en una gran decimosegunda posición. Pues estas han sido las remontadas de todos los pilotos de la temporada 2020, excepto la Tifi que todavía ni siquiera ha gustado y esperemos que este año, si llega a empezar la temporada, tengamos algunas más y podamos cambiar estas el próximo año si hago un remaster de este vídeo. Y así que nada, si os ha gustado este vídeo dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!